En medio de estas vacaciones, independientemente de los lugares que se visite, se tiene que tomar en cuenta las altas temperaturas. En el siguiente reporte les recomendamos qué hacer para no verse afectado por la ola de calor. Las olas de calor ya matan a miles de personas año con año. En el país, durante los últimos días, se han reportado temperaturas de hasta 40 grados centígrados en San Miguel, mientras que en la zona costera y en el área metropolitana de San Salvador, se han registrado hasta 37 grados. Por esta razón, es importante protegerse si usted decide salir a los diferentes destinos turísticos durante este periodo vacacional. Pero, ¿cómo lo puede hacer? A continuación, le compartimos algunas recomendaciones. Si usted se encuentra al aire libre, debe hidratarse con agua y no con bebidas carbonatadas. Protegerse del sol mediante un sombrero, gafas de sol y protector solar. Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar. Evitar la exposición solar en las horas centrales del día. Y nunca quedarse en un vehículo estacionado y cerrado, aunque esté en la sombra. Especialmente menores de edad, mayores o personas con enfermedades crónicas. Pero si usted se encuentra en lugares cerrados, siga los siguientes pasos. Consuma mucha agua, mantenga el lugar ventilado, refresquese el rostro y las manos cada cierto tiempo y no permita la aglomeración de personas. Las olas de calor pueden producir insolación, desmayos o la muerte. Y para reconocer si una persona está siendo afectada por las altas temperaturas, se debe observar la piel, la cual se pone de color roja, y la temperatura del cuerpo incrementa como si sufriera de una fiebre. Además, puede presentarse dolor de cabeza, vómito y mareos. De identificar estos síntomas, debe pedir ayuda de inmediato a los diferentes cuerpos de socorro o asistir al centro médico más cercano. Las olas de calor son producto del cambio climático, que se ha convertido en uno de los principales retos para afrontar durante este año a nivel mundial, debido al incremento de muertes por calor, sequías, pérdidas agrícolas, incendios y la fuerza de las lluvias y tornados. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.